La mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy solo salí Pa' cambiar, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel Y tú tan low para rogarte Y en pintura te quiero ver Y entre mis celos ya te borré Y en tus sueños cuesta pa' ti Cuidadito te caes de la nube En la que tanto tiempo te tuve Hoy solo salí